Música Estoy orgulloso de ser campesino porque la labor del campo hace feliz a todo el mundo porque nosotros llevamos alimentos a las ciudades. Muchos le damos la tierra por la misma violencia, esta violencia de más de 50 años que tuvimos en el territorio, en Montes de María y en Colombia. La restitución de tierras es importante porque los campesinos nunca debemos salir del campo. Nosotros ya llegamos nuevamente a mi tierra para poder trabajar y para poder producir mi familia. Hoy nos estamos dedicando a surgir de las cenizas en que nos dejaron los grupos armados de Colombia. Como Procuraduría General de la Nación vamos a insistir en los proyectos de desarrollo y en la oferta social del Estado que ha estado tan ausente. Este es el tercer y último capítulo donde compartiremos con ustedes el balance de la labor que inició esta Procuraduría en 2017 para garantizar derechos como el acceso a la tierra para nuestros campesinos, el respaldo a los líderes sociales y la protección de los pueblos étnicos. Compromisos que son vitales para la paz y el bienestar en los territorios. Porque la construcción de un país que proyecta un futuro con esperanza, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. El campesino es importante porque es el mayor productor de materias primas de nuestro país. En medio de una coyuntura como la que pasa o como la que vive el mundo en estos momentos, podemos empezar a valorar mucho más su trabajo. Que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar, porque gracias a ellos realmente tenemos buenos alimentos. Son los que mantienen la conexión del hombre urbano con la naturaleza y gracias a su trabajo duro nos proveen día a día lo que más necesitamos. Lo admiro porque es un trabajo que no es fácil. Son personas que nos enseñan lo que es verdaderamente la paciencia de algo que se siembra y que va a dar frutos. Y mucho más en estos tiempos en los que estamos pasando por una coyuntura global que nos ha demostrado que este tipo de oficios y de labores son las de verdadera primera necesidad. Estas son las principales acciones de la Procuraduría para garantizar los derechos de nuestros campesinos. Me hace feliz de trabajar el campo, que es una labor muy bonita. Y en Colombia todavía tenemos un futuro muy grande porque tenemos toda la diversidad. A nosotros no nos regalen nada, pero que nos reconozcan como campesinos que de verdad nosotros necesitamos de pronto de un apoyo de este Estado, porque totalmente estamos en el olvido. El campo ha estado condenado a la pobreza, a la violencia, a la discriminación y a la estigmatización. Estamos convencidos que en la agenda de desarrollo sostenible debe tener como protagonista principal, como actor esencial, al campesino. Hoy todos los hechos nos están demostrando el error tan craso que se cometió precisamente al dejar la economía familiar, campesina y agraria, como siempre por la puerta de atrás. Yo me levanto todos los días con el sueño de trabajar con Berraquera y trabajar para que mi país salga adelante, trabajar esta tierra tan hermosa como es Colombia. Porque en últimas de lo que se trata es corregir una gran desigualdad, que es una desigualdad social, que se traduce en una cifra para mencionar solo una. El 86% de nuestra población rural está en la informalidad. Es decir, una economía rural basada en un 86% de informalidad, cuando la informalidad en el país es menos de la mitad de eso, está en el 42%, según la SAC, es muy importante como elemento para pensar entonces en que hay que tratar de revetir los índices de desarrollo humano y, por supuesto, el mínimo vital para las familias campesinas. Por eso el propósito es tener unos acercamientos programáticos para definir una agenda de trabajo conjuntamente con el Estado, con la sociedad civil, con la empresa privada, a ver si podemos dar ese vuelco y a partir de hoy podemos decir que hay unos compromisos concretos sobre los cuales ya ha habido líneas que ha marcado este gobierno y que esperamos, por supuesto, que se cumplan. Pues ser campesino es como un orgullo, eso es una tradición. A mí me parece bonito, por ejemplo, que uno se contacta con la naturaleza, uno, por ejemplo, siembra un árbol y uno ve crecer ese árbol. Porque la dejamos atrás siempre a la mujer rural, a la mujer campesina, a ese empoderamiento de las mujeres en nuestro campo, a esos cinco millones de colombianas que han estado al margen de la garantía y la protección de los derechos. De todos modos, si uno fuera por el campo, la gente nos molineamos de hambre, los de la ciudad, porque de todos modos uno es el que les lleva la comida allá. Para mí la Procuraduría significa una entidad que vela mucho por los derechos del campesino, de que de todas maneras lo tengan en cuenta y que las cosas se den para el campesino. En la protección del campesino todos tenemos que ver. ¿Qué piensas acerca del pueblo indígena? Son la cultura. Son nuestras raíces. Es parte de nuestra historia. ¿Qué piensas que hay que conservarlos, cuidarlos? Porque son nuestras raíces, es nuestro ancestro, todo eso, es una historia. Ah, no, ellos ayudan a preservar la naturaleza, el agua, todo. Aquí están los resultados de la labor de la Procuraduría para proteger a los grupos étnicos de nuestro país. Por eso hemos dicho que los pueblos indígenas son la memoria de nuestra América Latina, de Colombia. Son el pasado, el presente y el futuro. Y es la forma de honrar nuestros ancestros. Ancentros que tienen que ver además con los guardianes de la riqueza cultural más importante que tiene Colombia. Y hoy ecológica. Por un elemento que aparece esencial y que es el elemento que necesita Colombia, no solo en el marco de la reconciliación y la paz, sino en el marco de lo que va a ser la reconstrucción de un país después de esta pandemia, son las enseñanzas que hemos recibido de ustedes en materia de resiliencia. ¡Gracias! ¡Gracias! A través de la visibilización de nuestros procesos es que la gente puede tomar conciencia de que nosotras y nosotros, tanto las mujeres como los hombres, estamos en este territorio con un, digamos, con un direccionamiento y es el de cuidar. Es el de cultivar, cuidar y hacer que nuestros hermanitos menores puedan entender que este territorio es un territorio sagrado. En su capacidad de levantarse frente a tantas circunstancias, la mayoría de ellas muy difíciles, muy hostiles, que han implicado adaptación. Ustedes han sobrevivido guerras, hambrunas, conflictos, el olvido del Estado, que es tan doloroso, la estigmatización, la persecución. Y hoy en día, hasta la forma como nos arrincona a todos, pero especialmente a nuestros pueblos étnicos, el COVID. Porque es fundamental que se les garantice su derecho a la salud. Ese suena muy bonito y muy importante, que se hiciera, que se los garantice. El Sistema General de Seguridad Social tiene unos lineamientos, unas directrices, y son rígidas, que nos evalúan y nos atienden como una comunidad o un pueblo común y corriente. No con ese enfoque diferencial, que somos pueblos, que somos distintos, que tenemos una cosmovisión distinta de la salud, del cuidado de la vida. Y tenemos que garantizar la salud y la protección de las comunidades étnicas. Es necesario, por ejemplo, que el gobierno nacional defina de aquí en adelante acciones contundentes y diferenciales para la protección de la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. Todos sabemos la acción de los grupos armados, cómo sigue siendo letal en esa materia. La tierra, a pesar de que hay que trabajarla mucho, pero para uno pobre es una bendición. De la finca, ese proyectivo tenemos que ir con todas. Sí, sí. La Procuraduría ya tenía el conocimiento. Ya al principio, haciendo ese acompañamiento igual que la Defensoría. Ellos siempre han estado con nosotros ahí en las reuniones y todos han estado ellos ahí presentes. El hecho de que el señor procurador haya tomado la decisión de crear una Procuraduría Delegada para Asuntos Económicos, porque ahí en esa Procuraduría nosotros hemos sentido mucha confianza, mucho apoyo. líder social-territorial. Para entender este concepto compuesto de tres sustantivos, hay que desmenuzarlo, hay que desbaratarlo parte por parte. líder, persona que dirige un grupo social o colectividad. social, perteneciente o relativo a la sociedad. territorial, perteneciente o relativo al territorio. Es decir, un líder social-territorial es una expresión completa. No puede existir un líder sin sociedad como tampoco puede existir un líder sin territorio. Así defendió esta Procuraduría los derechos de los líderes sociales. ¿Qué esfuerzo se está haciendo la Procuraduría para salvaguardar la vida de los líderes sociales? Sí, nosotros lo hemos dicho y lo hemos dicho un poco duro, la estrategia de protección y defensa de los líderes sociales no se puede hacer en un escritorio en Bogotá, ni es solo con las autoridades nacionales. Hemos dicho, en primer lugar, que hay que convocar a los gobernadores y a los alcaldes. Veníamos de esquemas tradicionales de protección, siempre reactivos cuando se daba el atentado, nunca preventivos. Siempre urbanos, nunca rurales, cuando realmente nos están matando los líderes sociales es en la Colombia profunda, en los territorios rurales. Detrás de cada muerte de un líder social hay un proyecto social que se estaba consolidando, que busca igualdad, que busca defensa de derechos, en fin, tantas cosas positivas para el progreso del país. Que todos nos enfocáramos en lo que nos une y no en lo que nos separa, sería mucho lo que podríamos hacer. Nosotras tenemos que empoderarnos, nosotras tenemos que asumir una posición, una postura de defensa de nuestros derechos. Porque lo que están haciendo es diciendo ser líder social es sinónimo de que es un militante de extrema y hay que eliminarlo hacia adelante, cuando es todo lo contrario, son personas que están construyendo de una manera diferente un futuro distinto para este país. tenemos que reconstruir tejido social y eso viene desde casa. Sabemos que el camino ha sido bastante complicado para los líderes sociales en los últimos años. Por eso, ese liderazgo tan fuerte que ustedes ejercen en este momento en Colombia marca algún grado de incomodidad para todos aquellos que se ponen en contravía de lo que el país viene logrando en los escenarios de la paz. Yo quiero destacar en ese sentido lo que ha sido la ruta que ha seguido la Procuraduría en la defensa de los líderes sociales siempre arrancando de la base y nunca de la unilateralidad en la imposición de políticas públicas para la defensa de los mismos. Y creo que es mucho el camino que nos falta por recorrer. Estamos orgullosos de lo que hemos podido caminar pero todavía estamos muy preocupados de todo lo que nos falta. Sentémonos y seamos más constantes en cómo seguir tejiendo esas confianzas para que la ruta que vayamos a construir ahora sea tan efectiva para que no vuelva a repetirse lo que hasta ahora se ha estado repitiendo y que no sean más mujeres asesinadas o desaparecidas. Porque al fin y al cabo lo que falta aquí es una paz completa. Lo que falta aquí es la recuperación de la convivencia y lo que falta por supuesto siempre es la oferta social del Estado en la que yo estoy seguro todos están trabajando. La Procuraduría General de la Nación que desde el principio ha tomado muy en serio la defensa de la vida y el trabajo de los líderes y lideresas de Colombia. Estamos presentando la tercera parte del balance en la gestión que inició hace cuatro años esta Procuraduría Ciudadana para garantizar derechos en temas como el acceso a la tierra, el regreso al territorio y la construcción colectiva de la paz. Todos se han ido ya porque en esos desplazamientos hay gente que se va y no vuelve. para nosotros como campesinos no es fácil abandonar todo lo que tenemos y estar en otro lugar donde estamos pasando muchas necesidades. hemos vivido una vida muy atropellada aquí. Y que uno a veces no entiende ni siquiera por qué le toca vivir a veces tantas cosas. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Yo qué hice malo? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Pero es que el por qué nunca nos lo han dicho y tampoco nos lo van a decir. Hay que arreglar quedar si uno ha vivido a morir y será. El compromiso de esta Procuraduría para garantizar el derecho a acceder a la tierra y construir comunidad en el territorio dio resultados concretos. La puesta en marcha de una política pública integral campesina como se menciona en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que necesitamos. Acceso a la tierra, seguridad alimentaria, protección ambiental, no nos olvidemos el papel estratégico que va a cumplir en toda la crisis social que está golpeando las puertas de este país, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la sostenibilidad y el papel trascendental que juegan los derechos de los campesinos en este escenario. La Procuraduría ha hecho un trabajo muy exacto de sistematizar toda la problemática de casos gravísimos de despojos y de desalojos de tierras. Vine con representantes del Ministerio de Agricultura, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia de Desarrollo Rural y se han comprometido a un conjunto de soluciones y alternativas y nosotros seremos garantes del cumplimiento de esas alternativas precisamente porque ese es nuestro compromiso con las comunidades. Aquí son procesos que son realmente inexplicables. Lo que sucedió en la adquisición de los predios, en la forma como se les ha impedido a las comunidades solucionar los problemas jurídicos que traen esos predios, los problemas de productividad, los problemas relacionados con la dificultad que existe de manera manifiesta de mejorar la calidad de vida de las comunidades. es muy importante que la Procuraduría siga velando por todos los derechos de los campesinos. La Procuraduría nos ha ayudado a que todo se cumpla, todo lo que la jueza ordenó. Para mí esta tierra sencillamente lo es todo. Esta tierra para mí es bendita. Nací por aquí y por aquí me crié. Y aquí es donde yo he forjado lo que soy. Para nosotros es el alma, para nosotros es el corazón, para nosotros es toda la tierra. Todos pensamos igual, no la cambiamos por nada. Lo más hermoso para mí es la identidad, el sentido de pertenencia, es la razón de ser de una persona. El territorio para nosotros es la vida porque el campesino sin tierra no es nada. La felicidad en sí es estar donde quiero estar, donde verdaderamente mi cuerpo, mi pensamiento, mi alma se siente feliz. Reincorporación tiene que entender futuro. Vivir dignamente, vivir tranquilamente. El Acuerdo de Paz permitió que 13 mil personas que estaban en armas dieran un paso y decidieran vivir en la legalidad. Darle un cambio total a nuestra vida, cambiar la guerra por la paz. La Procuraduría logró importantes resultados en su compromiso para garantizar la paz en los territorios. Todo el esfuerzo de inversión social de este gobierno, de derechos económicos, políticos y sociales, tiene que centrarse en las víctimas y por eso es tan importante redoblar la presencia y la acción del Estado. Tener un Estado que tenemos que construir como resultado de estos acuerdos y me parece que eso es crucial y que tiene que ver con la ampliación de espacios democráticos en todo sentido. Una legitimidad moral que se tiene que ganar en la medida que vamos a seguir demostrando que se acaban los atentados, que se ha respetado el cese al fuego y que el ahorro de vidas humanas es el resultado inmediato del acuerdo. Eso es legitimidad moral y es fundamental. Es la legitimidad territorial y es un poco acabar con esa fractura entre la política que está bogotanizada de paz y lo que hay que desbogotanizar en términos de presencia territorial. Y lo estamos viendo hoy. Aquí vuelvo a la necesidad de generar confianza de parte de la guerrilla cumpliendo con los acuerdos de parte del gobierno cumpliendo con los acuerdos para que este tema de la paz o la implementación no aparezca como se dice coloquialmente en Colombia como un tema ya chuliado. No es que ya pasamos el capítulo de la paz que después del acuerdo del Teatro Colón como tenemos acuerdo aquí ya hay paz y resulta que tenemos que enfrentar los problemas más graves que son los problemas de la implementación del acuerdo. La implementación de lo acordado supone que todos esos compromisos de cese al fuego de entrega de menores de dejación de armas en un cronograma se cumplan para que la opinión pública vea que aquí hay un cumplimiento de palabra y se gane un margen de confianza en el caso de las dos partes involucradas en el acuerdo. La Procuraduría ha sido parte fundamental puesto que ha sido la que ha impulsado o la que ha obligado al gobierno nacional a que cumpla con lo pactado en las diferentes leyes. para nosotros la paz es vivir en nuestro territorio vivir tranquilo con nuestras costumbres con nuestros usos y costumbres con nuestras familias vivir en armonía con la madre naturaleza. La guerra no es paz para uno vivirla. ¿Y cuál es su compromiso con los colombianos? El de continuar en el proceso de paz y de seguir haciendo esfuerzos por la implementación incluida la reincorporación de todos los excombatientes. Bueno, el compromiso es seguir apostando a la paz y a la reincorporación. Es que tengamos un bienestar y que todos tengamos derecho a la vida. De que yo quiero un bienestar pero para todo el pueblo colombiano. La gestión emprendida por esta Procuraduría para garantizar los derechos de los ciudadanos está llegando a su recta final. Pero el compromiso de proteger a las poblaciones más vulnerables, de consolidar la paz en los territorios y garantizar el acceso a la tierra, entre otros, seguirá hasta el último día de su administración. Queda sembrada la semilla para que los ciudadanos exijan sus derechos, defiendan el patrimonio público y cumplan con la Constitución y las leyes porque en la construcción de un país justo todos tenemos que verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!